Buenos días chicos, vamos con uno de los contenidos esenciales de sexto. Fracciones, a común denominador. ¿Por qué y para qué? Muy bien, para comparar fracciones, saber cuál es mayor, cuál es menor, y para sumar y restar fracciones. Repito, sumar y restar fracciones. Tú no puedes sumar dos fracciones si no tienen el mismo denominador. Es decir, el numerito de abajo, para poder sumarlas, tiene que ser el mismo. Vamos a ver cómo se hace. En temas anteriores, estudiamos una cosa que se llamaba el MCM, ¿verdad? El mínimo común múltiplo, que por cierto en muchos coles se enseña mal ponerse un cero y hacer las cosas como Dios manda. Y vamos al lío. Mínimo común múltiplo de 6 y 4. ¿Cómo se calcula el mínimo común múltiplo de 6 y 4? Pues lo primero que tenemos que hacer, doris míos, que no os acordáis, es factorizar. El 6. 6 entre 2 son 3. 3 entre 3, 1. Entonces tenemos que 6 es igual a 2 por 3. Y que el 4, que no hace falta ni factorizarlo. 4 entre 2 son 2. 2, 1. 4 es igual a 2 al cuadrado. ¿Cuál era el mínimo común múltiplo de dos números? Comunes y no comunes al mayor exponente. ¿Cuál tenemos? Parece que estáis rezando en la iglesia, macho. Eso está muy bien. Comunes, ¿cuál es común? Ayúdame, señor. ¿Cuál tenemos común? De 4 y aquí de 6, ¿cuál es el factor que se repite común? El 2. El 2. Entonces, pero son comunes al mayor exponente. ¿Con cuál me quedo? El 2 al cuadrado. Con el 2 al cuadrado. Por los no comunes. No comunes es el 3, es decir, que no se repite por el 3. Mínimo como múltiplo de 6 y 4. ¿Cuál es el 2 al cuadrado? Era, ah, no, perdona, eh, ojo. Hemos dicho que era 2 al cuadrado por 3. 2 al cuadrado son 4. 4 por 3 son 2. Mínimo como múltiplo de 6 y 4 son 2. ¿Qué hago? Pues tengo dos fracciones nuevas, cuyo denominador ahora es el mismo. Y como tengo nuevo, tengo nuevo denominador, ¿cómo calculo el nuevo numerador? Divido. Esto, voy a coger otro colorcillo. Todo el mundo en su libreta, lo mismo. Rodeo. 12 entre 6. Si me voy a tirar dos puntitos, se hace falta. 12 entre 6, ¿cuántos son? 12 entre 6, pues si no lo sabe, hace la división. Entonces, ¿qué número que multiplicado por 6 me dé 12? Son 2. 2 por 6, 12. Son 2. 12 entre 6, 2. Y lo que me dé, lo multiplico por el numerador. Pues son 2 por 5, que son... 10. 10. ¿Sí o no? Esto ya lo hicimos en quinto, ¿eh? Así que todo el mundo, atento. Vamos a calcular el nuevo numerador de la de 3 cuartos. 12. Lo divido entre 4. 12 entre 4. 12 entre 4 son 3. 3. Lo multiplico por el antiguo denominador. 3 por 3, que son... 9. He obtenido dos fracciones con el mismo denominador, que son 10 doceavos y 9 doceavos. Con ellas... Acerca el trípode si quieres. Con ellas puedo hacer varias cosas, ahora que tienen el mismo denominador. Las puedo comparar. Las puedo comparar. Saber cuál es más grande y cuál es más pequeña. ¿Cuál es más grande? 10 doceavos o 9 doceavos. 10 doceavos. Ya las he comparado. Las puedo sumar. 10 doceavos más 9 doceavos. ¿Cuántos son? 19 doceavos. El denominador se queda siempre el mismo. Y se suman los numeradores. 10 más 9. 19. Y el más difícil todavía, las puedo restar. Obviamente, a 9 doceavos no le puedo restar 10 doceavos. Que saldría algo negativo. 10 doceavos. Menos 9 doceavos. Dejo el mismo denominador, que es el 12. Y resto los numeradores. 10 menos 9. 10 menos 9. No, claro. Si tuviese a 9 le quito 10, sí tendría menos 1. Vale, pero todavía no hemos llegado a un número negativo. 10 menos 9 son un doceavos. Like, suscríbete, dale a la campanita. Y si no, ¡humo! ¡Feliz martes! Mañana mi cumple, día del flamenco, chavales. Flipa.